Nacional España, los secesionistas catalanes pintan de amarillo la cruz de la neto. El secesionismo golpista catalán ha llegado hasta uno de los símbolos cristianos de Aragón. La cruz de la neto ha aparecido en la mañana de lunes, día 1, pintada de amarillo. Cerca de ella está la talla de la Virgen del Pilar, en cuyo pedestal también han dibujado lazos amarillos. Así encontraron ayer la cima unos montañeros que llegaban hasta ella hacia las 11 am. Este acto vandálico se ha cometido entre la noche del domingo y la mañana del lunes, coincidiendo con el 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal celebrado en Cataluña por el gobierno separatista. La imagen se ha difundido a través de redes sociales y lo ocurrido ha causado un profundo molestar entre los montañeros aragoneses. No es la primera vez que la comunidad catalana se apropia de la cumbre más alta del Pirineo, 3.404 metros, ubicada en Aragón, pero sí es la primera en que ambos símbolos reciben esta afrenta. El pasado junio, la cruz del Tozal de Asba, de 1.438 metros, apareció igualmente pintada de amarillo. El independentismo catalán también ha dejado sus marcas en parajes del Pirineo aragonés durante los últimos meses.